Muy buenos días, hoy es viernes 29 de octubre, si te amas Narciso Feliciano, hoy es tu santo y es el día mundial de la psoriasis. Aunque no soy Ángel Martín, te presento hoy este informativo. Soy Nuria Gato, sí, mi apellido Gato, nací en Zamora, aunque vivo en Tenerife. Soy paciente de psoriasis y hay varias cosas que tienes que saber acerca de esta enfermedad. Lo primero que quiero que sepas es que la psoriasis va mucho, muchísimo más allá de la piel. Sí, lo que sabes es que se caracteriza por un enrojecimiento y una descamación en la piel o lo que se viene llamando placas. Pero no, no es solo un tema de la piel, sino que es una enfermedad inmunomediada, que es como decir que el cuerpo se confunde y se ataca a sí mismo. A día de hoy no tiene cura. En otras palabras, que tenemos que convivir con ella por toda nuestra vida. Esto tiene un impacto muy importante en nuestro día a día y nos limita en muchas maneras, desde la ropa que usamos o la que dejamos de usar para ocultar nuestras placas, hasta en nuestras relaciones sociales e incluso en lo laboral. Pues que, ¿qué crees? Que es fácil encontrar un trabajo de cara al público cuando tienes lesiones visibles en el cuerpo, pues por desgracia no lo es. Y ya si nos podemos hablar de las consecuencias emocionales que genera que nos miren mal, que haya personas que se alejen por miedo a contagiarse, pues ya ni te digo. Así que por favor, si oyes este mensaje, quiero que sepas que no. No es una enfermedad contagiosa y si muestras un poquito de empatía con nosotros nos vas a ayudar un montón a sobrellevarla. En España somos alrededor de un millón de personas las que lo padecemos. Vamos, que seguro que conoces a alguien que la tenga. Y por si fuera poco, un 30% de ellas además padecen artritis psoriasica, lo que significa que además de placas, la cosa se complica con inflamación de las articulaciones, lo que le provoca dolor, fatiga, dificultad a hacer las cosas básicas como por ejemplo limpiar una casa o hacer deporte. Afortunadamente los pacientes no estamos solos. Además de dermatólogos, reumatólogos, médicos de familia, enfermeras y un largo etcétera, existen organizaciones como Acción Psoriasis que trabajan para que nuestras necesidades sean oídas y para ayudarnos a estar bien informados acerca de nuestra enfermedad y a participar junto a nuestros especialistas a tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Si padeces psoriasis, te invito a visitar www.aciansoriasis.org para saber más acerca de cómo estar más activo y cómo tomar las reinas de tu enfermedad. Y si has llegado hasta aquí, pues te doy las gracias. Espero que esta información te haya servido y dos minutos, hago tiempo, os quiero mucho. ¡Haced cosas!